Descarrila el silencio que mandaste al infierno Y libera al lobo que ahora llega a jodernos el cuento Cuídate, que te vaya bien, que ya nos veremos en otra vez Pero, bueno, eres cerconero, ¿dónde afina otro enero? Desde red, la imposición de mi entender Sé que los charcos que naufragué, vino la muerte y eché a correr Cuéntales, que anduve errante por la sed Que vendí barato el querer, que agrieta el suelo en cada caer Galopando en caminos impregnados de vicio A lomos de salvajes instintos que guían mi destino Y trasiego en las palabras navajeras que nunca darán Rienda suelta a mis entrañas que en tinta ahogarán Otra vez, descerré La imposición de mi entender Sé que los charcos que naufragué Vino la muerte y eché a correr Cuéntales, que anduve errante por la sed Que vendí barato el querer Que agrieta el suelo en cada caer Que vendí barato el querer Otra botella en tu honor Otra reyerta perdida en un colchón Otra vez le pido a Dios Que no sea tan cabrón Descerré Descerré La imposición de mi entender Sé que los charcos que naufragué Vino la muerte y eché a correr Cuéntales Que anduve errante por la sed Que vendí barato el querer Que agrieta el suelo en cada caer Que agrieta el suelo en cada caer Que agrieta el suelo en cada caer